Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el centro del adulto mayor de E-Salud, en La Perla, en la avenida Santa Rosa 320, donde se está desarrollando una campaña de descarte de COVID-19 y también una vacunación contra la influenza y no humococo. Vamos a mostrarles todo lo que se está desarrollando dentro de este lugar, como mencionamos hace unos minutos, es para el centro del adulto mayor. El único requisito es que sean afiliados a E-Salud. Para ello vamos a conversar con dos personas, la encargada del centro, con la señorita Rosario Martínez, pero antes de ello vamos a mostrarles todo lo que se está viviendo aquí. En esta zona se hace lo que es la prueba a las personas, a los adultos mayores. Aquí están cumpliendo también con lo que son las medidas de distanciamiento para que puedan tener lo que es una mayor seguridad, revisarse lo que son estas pruebas. Aquí es el lugar donde se visualiza la prueba COVID. Sí, cabe mencionar que es la prueba rápida, la prueba rápida, la cual se está tomando en este punto. Ya vamos a conversar con la señorita, la señora Rosario Martínez, la cual nos va a mencionar un poco sobre lo que se está desarrollando aquí. ¿Qué tal, señorita? La encargada del CAC. Coméntanos, comenten. La profesional responsable del Centro del Adulto Mayor de La Perla. Coméntenos. ¿Y qué requisitos necesitan las personas para poder tomarse lo que son estas pruebas COVID? Es para todas las personas que están inscritas en el Centro del Adulto Mayor de Cae La Perla. La Perla, este centro, tiene una población inscrita de 1.500 afiliados, que son pensionistas, asesantes, víbidas, y por otros regímenes de pensiones. ¿Es la primera vez que están desarrollando esta campaña? No, esta ya es la tercera vez. La primera vez fue a 100, la segunda fue a 60, y hoy día también son a 60. De acuerdo a estas campañas que han realizado, ¿cuál ha sido el número? ¿Hay un porcentaje considerable de contagiados? ¿O ustedes ven que el número es minoritario? La primera vez fue, sí, un buen número de contagiados. La segunda vez, hoy día tenemos uno, porque hoy día estamos vacunando completo, estamos con COVID, neumococos e influenza, y atención médica. ¿Atención médica? Sí, está siendo completo. Correcto. ¿Estas campañas se van a continuar realizando el día de hoy? ¿De qué hora es? Hoy día es hasta las dos y media. ¿Dos y media? Doce, doce. Doce y media. Y después a los que vienen, los que salen positivos, se van a una movilidad de salud, gracias a la salud, se van a una movilidad de salud y los llevan a la Villa Panamericana. A la Villa Panamericana, a todas las personas que salen positivas. Y las negativas pasan a ser vacunadas. A ser vacunadas con neumococos, influenza y atención médica. Invite a todas las personas a que puedan asistir. Sí, invitamos a todas las personas, a todos los adultos mayores, a las campañas que vamos a realizar a partir del otro mes. Vamos a programarles y ahora se va a extender esto, porque no solamente va a ser a adultos mayores, sino va a ser a la familia. Entonces vamos a apoyar a todo lo que salud nos está brindando. Es una muy buena noticia. Van a apoyar a todas las personas, sobre todo en este momento donde Callao tiene un número considerable de personas infectadas. Sí, por ese motivo es lo que estamos viendo, porque ustedes saben, en el Callao es el departamento que tiene más vivos. Entonces, a nuestros adultos mayores estamos protegiéndolos a través de estas campañas. Muchas gracias, muy amable. Con las palabras de la señora Rosario Martínez, como mencionaba, aquí es el área donde se está desarrollando las pruebas. Entonces, es Avenida Santa Rosa 320, Avenida Santa Rosa 320, en La Perla. Aquí pueden ver que están los adultos mayores, los cuales están procediendo a realizarse esta prueba rápida. Y las personas que salen positivas nos han dicho que son llevadas a la vía panamericana. Y las que no, pasan a esta área que se está dando una vacunación contra la influenza y el neumococco. Vamos a ver que en estos momentos va a salir la señorita encargada, María Capuñán. Ella es Capuñán, la que nos va a dar un detalle mayor sobre esta vacunación. ¿Qué tal? Coméntame, ¿todas las personas que salen negativas pasan a ser vacunadas contra la influenza y el neumococco? Sí, todas las personas, todos los adultos mayores del CAN, de La Perla, que están adscritos aquí, pasan a ser vacunados contra influenza y también con el neumococco, para que puedan ser prevenidos de este tipo de infección. Muchas personas preguntan si uno tiene que vacunarse contra la influenza y el neumococco solo si es adulto mayor. ¿Eso es cierto? ¿O uno con cualquiera se puede vacunar contra esta...? El ideal es que sean vacunados los adultos mayores y personas vulnerables, ya que pueden evitar este tipo de contagio. Ahorita ya teniendo el COVID, como pandemia, no podemos continuar teniendo más tipos de infecciones y otro tipo de neumococco. Claro, cabe mencionar que esto no es para luchar contra el COVID-19, sino es como para prevenir. Para prevenir. Porque muchas personas dicen, no, me vacuno contra el neumococco para no tener COVID, pero no es para prevenir, correcto. Sí, es para prevención. ¿Esto es para solo asegurado, cierto? No, no, no. Son para los adultos mayores que pertenecen a este CAN. Hay asegurado, no asegurado. Y podemos también, nosotros estamos haciendo el explícate también de prueba rápida COVID. Para él se sale un descarte positivo o negativo. Luego de que, si es positivo, el paciente es transferido a la Villa Mongrú para ser monitoreado y también cumpla su aislamiento domiciliario. Eso es lo llamativo, ya que en algunos lugares, cuando realizaban pruebas, simplemente los enviaban a su domicilio. Aquí no, aquí es el traslado a la Villa Mongrú. Para toda persona que sale positiva. Todos los que salen positivos van a ser trasladados a la Villa Mongrú. Ya tenemos, ya hemos coordinado con la movilidad, contamos con movilidad y también se coordina con el hospital, con la Villa, para que puedan ser ingresados. Correcto. Ya para culminar, invite a todos los adultos mayores que pertenecen, ya quizás hasta las 12 y media, ¿cierto? Para que puedan mañana vacunarse. Ajá. Hasta las 12 y media. Hemos estado aquí desde las 8 hasta las 12 y media el día de hoy. Y así como esta campaña, también se están realizando otras campañas en los centros, otros centros de adultos mayores de la red prestacional sábado. Correcto. El próximo sábado estaremos en el Camp Negreiros y también estaremos haciendo el descarte COVID y la vacunación de la influenza contra el nomococo. Bien, otros camp de Callao, me dice, va a estar en el Negreiros. Y la red prestacional sábado. Correcto. Puede ser también provincias y Lima, ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable, señorita. Bueno, como pueden ver, aquí se está llevando lo que se acabó, la vacunación contra la influenza del nomococo. Todas las personas que salen negativas pasan a este lugar donde está personal de salud, como ven mediante la transmisión de prensa de Chalaca, tomando las medidas de seguridad. Aquí se está desarrollando, como pueden ver en imágenes, también llevando lo que es las medidas de prevención, las medidas establecidas para prevenir el COVID-19. Bueno, como mencionábamos, vamos a conversar con algunas personas, con algunos adultos mayores para que nos puedan brindar lo que es su apreciación. A ver, disculpe. ¿Hasta la noche nada más? Vamos a conversar con un adulto mayor para que nos dé su apreciación y nos pueda decir algo sobre este tema. Vamos a ver aquí si encontramos algún adulto que viene siendo muy afectado por este problema. Este es un acierto positivo, amigo, de salud, para ayudar a llevarse más, sobre todo al adulto mayor. Sobre todo al adulto mayor, que es una persona muy vulnerable. Hasta luego. Vamos, boys. Vamos, boys, amigo. Aquí pueden ver, hay más personas que se están realizando este despistaje. Como mencionaba el señor, es muy importante tomar atención a las personas de tercera edad. Sí, corazóncito. Yo primera vez que veo que muy bien ha hecho de salud en traer la vacuna, para hacer las pruebas rápidas, ya que a uno de la tercera edad a veces no nos toma mucho en cuenta. Así que tenemos este, 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 salud de acá de la perla que está muy bien, que nos han llamado por grupo para podernos tomar la, la, la. ¿Cómo comunicamos por grupo? Por grupo, sí, por grupo. ¿Cuántos somos acá? Por. Por cualquier cantidad. Entonces, por ese dar y, no sé, que nos están, nos están estos llamando para, para poder venir a, 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 ¿cómo se llama? A tomarnos la prueba. Hola. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Carne Lema de Cuadras. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Como pueden ver aquí, hemos conversado con algunos adultos mayores, los cuales nos están esperando, están próximos a realizarse lo que es este despistaje de COVID-19. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los diversos aconteceres que suceden en el primer puerto. En esta oportunidad estamos en el centro del adulto mayor La Perla, Avenida Santa Rosa 320. También es bueno mencionar que todas las personas que están inscritas en este centro de adulto mayor pueden venir a realizarse este despistaje y también la vacunación contra la influenza y el inumococo. Cuando haremos con mucha más información, recuerden compartir este video y Prensa Chalaca es la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la Avenida Santa Rosa, Informismo de Cáceres para Prensa Chalaca TV.